Oye, Janet, y por ejemplo, si alguien quisiera meterse más en el tema y llegar al punto de estudiar, ¿en la actualidad existe alguna carrera o cursos? Sí, hay varias escuelas. Yo lo hice en el Sitematec, pero está la UDG, hay varios cursos también de catado, la escuela de catadores, hay varios en internet, los buscas y me da mucho gusto también que ya se están ampliando las opciones para que tú puedas meterte al mundo del tequila. Y se me hace muy interesante que lo hagamos, no tal vez para que te dediques a esto, pero para tener cierto conocimiento de esta bebida que es muy mexicana.